Pepe Carvalho llega a la misteriosa Buenos Aires por encargo de una sobrina que desea conocer el paradero de una víctima de la dictadura. El mítico detective pasea su melancólica ironía en un paisaje de rencores, ideales y conversiones. El caso es que vine a buscar a mi primo Raúl, desaparecido. 30 ganadores al chile. Y necesito un socio argentino. ¿Qué le parece? Usted sabe que como profesional no puedo ejercer detectives. Es difícil. Juan Diego y Pepe Soriano en Pepe Carvalho en Buenos Aires. De Luis Baroni. Fuera de la ley. Cine policial. El viernes a las 22 horas. Donde vos estás, puede que el pasado esté peligrosamente cerca. El Cielo no es la carvalho. Estén con la tarjeta. De la pena. De la pena. Especial.